Bienvenidos, iniciamos Los decibeles auditivos van en aumento Poco a poco se percibe la presencia Tu cuerpo y mente comienzan a ser dominados Señores, esa noche Señal que se aproxima Y acólico Sí, señor Esa noche Mr. Choque 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 Esto es el espectáculo audiovisual Número uno en la ciudad de Puebla Y ha permanecido en el gusto de nuestra gente Recorriendo de norte a sur Conquistando todas las pistas donde se presenta En México Y la unión americana Agradecemos a toda la banda de la unión americana Que hoy está con nosotros Bienvenidos a las noches Vamos a comenzar, amores Aquí comienza el espectáculo y el conducto El famoso Bomba de la ciudad de Puebla ¡Vátenme! ¡Que suene! ¡Sale! ¡La famosa! ¡Sale! ¡Para famosa! ¡Venga! ¡La famosa! ¡Tip-sila! 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 ¡Venga! ¡Sale! 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 Porque pronunciar su nombre no es cualquier cosa Es hablar del mero mero ¡El de la guayama! ¡La bomba! ¡Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi- Estilo y música, hoy simplemente disfrutarás de la mejor selección de música, a cargo de Kevin Loyola, en controles, el ingeniero Changuito. Ahora desponte a disfrutar con lo mejor de la música grabada, el máximo espectáculo audiovisual, el terrorífico de los sonidos en Puebla. ¡Solido! ¡Señores! ¡Mister Chucky! ¡Mister Chucky! ¡Ese! ¡Y que suene la bomba! Iniciamos. ¡La bomba de Puebla, Mister Chucky! ¡Ese es el pasado, nunca duro! ¡Vamos a ir a! ¡Teke! ¡Ese es el pasado, que suene! ¡Venga para toda la pato, toco, 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 toco! ¡Suelta la madre! ¡Oh! ¡Ese es! ¡Una bomba de Puebla, Mister Chucky! ¡Gabrón! ¡No! ¡Venga para la pato, venga para toda la pato, toco, 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 toco! ¡Mister Chucky! Por la mano en el sonido Vengador, vengador El famoso DJ Vicky El famoso Juan Venga para el invento Venga para el Miss Alguieno, Jesús Ya no saco pa' ya pa' mi Que pedraza Venga para el Viciar Pedraza Sale, sale Ya no saco pa' ya chupando Y con dos platos La batota Huevo, venga con el superfíndo Chuki, 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 chuki El famoso Venga la papilla Pedraza Venga la papilla La bomba de Puebla Mr. Choke Olé Fabroso Venga el famoso Junjito Venga para Junjito Venga el famoso Abinete Sente, se pende a Quierdita Sente, venga panchetito El famoso Pa, pa, pa Pa, pa, pa El famoso Panta No, ya Venga el famoso Mari La pequeña Are Y ser Venga la patota En la región Sonidera De Per Toda la banda De Perón De Peracus El famoso Chuki, 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 chuki Chukinito 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 Sí Oh Que suelen Chukinito 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 Bote, suave, suave, sube el elito, sube el elito a pata El termo de visita de las ideas ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Que me gana mal no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! La bomba de Puebla La bomba de Puebla